Leticia, pues ya quizá con la mente un poco más fría, ya un mejor análisis, ¿cómo los deja el partido más reciente, el de ayer, que después de un primer tiempo, que es de lo mejor a mi parecer que se le ha visto a Santos femenil, en el segundo se los bajan más allá de los errores arbitrales? Sí, creo que fue un partido muy bueno, un primer tiempo muy bueno, nos quedamos con un trago bastante amargo, creo que dejamos de hacer las cosas en el segundo tiempo, en el primer tiempo nos acoplamos muy bien, mantuvimos bien los recorridos y creo que son esas pequeñas distracciones que tenemos que ir trabajando para el próximo partido, que como nos dijo el profe, el fútbol nos da oportunidades a la vuelta de la esquina y en eso estamos enfocadas para el siguiente partido que es contra Tijuana y pues sumar los puntos. En ese tema, pues se viene un rival no tan fácil como es el equipo de Cholos, te lo has enterado ayer que le ganó al equipo de Chivas, ¿qué han visto del equipo de Cholos? ¿Qué se ha visto para encararlas de cara al próximo partido que ya es prácticamente el jueves, no? Sí, ya es a la vuelta de la esquina, creo que Cholos tiene muy buen equipo, es la primera vez que nos vamos a enfrentar a ellas, ya que ellas están en otro grupo, viendo también el partido contra Chivas, yo creo que lo plantearon muy bien, pero bueno, nosotros enfocándonos al objetivo, a ser lo nuestro, a trabajar en estos dos días para llegar a Tijuana y sumar esos tres puntos. En el tema del planteamiento del partido, si bien ya acaba de pasar este reciente, jugadoras como las que tiene Cholos, que en este caso René Cuellar, que llegó a cambiar la cara del equipo, se buscará también hacer una marcación personal, sabemos que las individualidades en ciertos partidos del equipo, las guerreras, les han pesado y han terminado por marcar la diferencia en el resultado, ¿no? Sí, claro, creo que todos los equipos tienen muy buenas jugadoras, también Cholos las tiene, nosotras también tenemos bastantes buenas jugadoras con experiencia, y más que nada el marcaje personal siento que tenemos que hacer bien nuestros recorridos, ser ordenadas y concretar más que nada las jugadas que hemos tenido y esas pequeñas distracciones que nos han costado los goles, pues creo que remediarlas, y pues para que no podamos al final de cada partido, pues, tener una derrota, sino una victoria. Es muy temprano todavía en el semestre, pero empieza a incomodar el hecho de que voltean a ver la tabla general, y ya hay equipos que se están despegando poco a poco. Sí, creo que es bastante incómodo voltear a ver la tabla y ver que estamos abajo, no por lo que hemos hecho, sino por los puntos que hemos dejado nosotras ir, pero creo que nos queda un camino largo por recorrer, creo que nos sirve bastante haber tenido estos partidos difíciles contra Tigres, contra Monterrey, para tomar eso, los mejores aprendizajes y ir planteando los equipos paso a paso para conseguir los puntos. ¿Se sienten presionadas el hecho de que ya van varios partidos que no logran la victoria y que han sido errores puntuales los que les han terminado por quitar puntos? Creo que la presión siempre está, aunque vayas en lo más alto de la tabla, aunque vayas en lo más bajo de la tabla, la presión siempre está de obtener la victoria, y creo que más que nada nos estamos enfocando nosotras a ir partido tras partido, lograr el objetivo que es cada semana de los tres puntos, en este caso nos toca en una semana tres partidos, y creo que nos vamos enfocando poco a poco en conseguir lo que nos toca en el partido este que es contra Tijuana. De lo positivo de ayer, quizá podríamos decir que en el primer tiempo ustedes mismas se convencen que tienen con que no solamente competirles, sino someter a los equipos más fuertes como Monterrey, ayer en el primer tiempo pues les pasaron encima. Sí, claro, tenemos un equipo bastante bueno, tenemos jugadoras de bastante experiencia, creo que es un equipo muy competitivo, y lo hemos venido demostrando, quizás no se nos han dado los resultados, pero bueno, es siempre sacar lo positivo de cada partido, para de eso agarrarlo, tomarlo, y ir con todo para el siguiente. ¿Les gusta a ustedes este tema de estar en constante competencia? ¿Jugaron ayer, hoy a prepararse, mañana a viajar, y luego a jugar de inmediato? Sí, claro, bueno, es parte de los futbolistas, creo que a nosotros nos encanta jugar, nos encanta estar pues entrenando y teniendo partido cada semana, creo que pues es una gran ilusión y motivación para pues tomarlo y sacar los tres puntos. En el tema físico, como le dijo mi compañero, se vienen partidos, tuvieron el partido de ayer que fue muy desgastado, van a Tijuana y luego enfrentan a otro equipo que también es muy complicado, ¿cómo se encuentran físicamente, cómo te encuentras tú, cómo te encuentran tus compañeras en este lapso de tres partidos en menos de diez días? Sí, desde la pretemporada creo que nuestro preparado físico nos ha sido preparando durante estos meses para llegar al máximo, en cuanto se supo pues el calendario, claro que vimos que íbamos a tener semanas difíciles, en donde nos iban a tocar hasta tres partidos por semana, dos partidos de lunes y viernes, y creo que pues para eso está él, para eso está el cuerpo técnico, para prepararnos físicamente y estar al 100 para cada partido. En el tema personal, ¿cómo te has sentido ya en el equipo? Ya tuviste ya varios partidos de titular, ¿cómo te has sentido a tu llegada del equipo? Me he sentido bastante bien desde que llegué, el club me ha abierto las puertas, las compañeras, el cuerpo técnico, y ahora que me han dado la confianza de iniciar, de tener minutos, creo que poco a poco he tenido esa confianza y quiero seguir demostrando mi sacrificio y esfuerzo para tener grandes resultados. En ese tema de objetivos, ahora que estás teniendo minutos, ¿qué objetivos personales tienes tú con la institución en este torneo? Sí, bueno, creo que como todos, el principal objetivo que tengo en este club es entregarlo todo, sacrificarme, esforzarme, eso no es nada negociable, y más que nada, pues en general, pasar a liguilla y poder lograr el campeonato. ¿Te pones cierto peso extra sobre los hombros haber llegado como refuerzo a un equipo que todavía sigue tras su primera liguilla? No, creo que no me pongo el peso encima, creo que todas venimos siendo a lo mejor alguien que no ha tenido experiencia en la liga o como nosotras que hemos venido pues ya con experiencia y con el león que tuve ya la primera liguilla, no vengo con ese peso encima, sino vengo con una gran actitud de poder demostrarle a mis compañeras de lo que somos capaces todas juntas y de llegar lejos. Gracias. Gracias.